¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bienes? ¡Esto es la Caleta! Me emociona mucho, tampoco hacía falta chiller tan... Eso que hay ahí de fondo es la Caleta de Pamara, uno de los mejores sitios para venir a hacer surf. La verdad es que es una pasada, aquí aprendí yo poca cosa, ¿eh? Y eso que ve ahí al fondo de todo rojo es Merseilleu. Espera, que voy a intentar darle un poco de caña al mono, a ver si logro alcanzarla. ¡Joderla tía! Me dice, espera que iremos lento. ¡Oh! ¡Los cojones! Y me ha dejado aquí, me ha pegado un hachazo, que no puedo ni seguirla ni nada. Bueno, ya nos estamos acercando. Y eso que ve ahí arriba es el Mirador del Río. Ahí en el Mirador del Río es justamente uno de... ¡Ay! Los puertecillos que tendremos que hacer aquí, en el Ironman 73 Lanzarote, que es el Half Ironman, donde debuta Merseilleu el sábado día 5 de octubre. Espera, que ya la tengo, ya la tengo. ¡Ah, podría! ¡Ahí! ¡Ahí! A ver, sensaciones, impresiones. ¡Bueno! ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¡Bien, muy bien! ¿Sí? ¡Sí! ¿Bien la ruta? La ruta, bien. Bueno, a pesar de que nos hemos perdido, ¿eh? Sí, 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 pero ahí vamos por el cuento. ¡Bien! Esto me suena a Ultraman. ¡Sí, sí, ya tenemos la carretera buena! ¡Sí, pero hasta las no he llorado! ¡Vale! ¡Dios sí, Dios sí! Ahora nada, ahora giramos para la derecha y empezamos a subir. Hoy vamos a hacer la ruta de los 90 kilómetros y nos vamos un momento para el Club La Santa. Y así ve un poco, señora, el pedazo de sitio de entreno que tenemos aquí en Lanzarote. Al lado de aquí, de Famara, del surf y de todo esto. ¡3, 2, 1, Club La Santa! Esto que veis aquí es parte del gimnasio. Y resulta que hemos acabado de pedalear después de los 90 kilómetros, pero hacía tanto viento que hemos dicho. ¿Sabes qué? Vamos a meternos en el gimnasio a pedalear. ¡Ah, esto lo hemos dicho nosotros! ¡Sí! Hemos dicho vamos a meternos en el gimnasio, que hay que pedalear un poco más. Aquí no hay viento, pero... ¡Hostia, haz el favor, por favor! Mira que llevo las gafas... ¡Ay, las gafas! ¡Qué coño gafas! Dije, ¿qué coño gafas? ¡Ponte el casco! ¡Ay, güey! Con las gafas, tío. Un día con las gafas. ¡Bien! Me he dormido con las gafas esta noche. Es que me gustan mucho, que nos van muy bien. Sí, esta noche vamos a ver volcanes y la tía dice, ¿me llevo las gafas? ¡Otra vez de noche! Hombre, los volcanes con la erupción y tal, me puedo... O qué sé, hay que proteger los ojos. Yo creo que tanto cansancio le está dando ya un poco de... Aquí tenemos la pista para jugar a fútbol, aquí detrás. Que como veis, los San Juan tenemos unas piernas... ¿Qué pa' qué? De futbolista. A los José Mari Vaquero, ¿eh? Los pinredes. Y luego después de esto, todo lo que ganamos entrenando por el día... Nos lo consumimos aquí. Yo es que venía por aquí y dije, hostia, Isostar, tenéis Isostar. Y me dijeron, sí, sí, tira pa' allá, tira pa' allá. Y bueno, lo que pasa es que al Isostar le ponemos unas lagrimillas y por la noche todo lo que ganamos de día... Lo perdimos de noche. ...lo perdemos aquí en el sitio oscuro. Es el lado oscuro de la Santa. Pero bueno... Tiene que haber un poquito de todo, hay que combinar. Ya, la putada es que yo entreno cuatro horas de día y luego estoy siete horas de noche aquí. Tú no vas bien. No voy bien. No vas bien. Yo lo pasé tan mal ahí en el agua, en Gales, que a Marsella le he dado unos cuantos consejos para hacerlo bien. El flotador. Por si hay corrientes, por si resulta que me ahogo, por si resulta que me tira un pet del pie... Por si resulta que me tira un pedo... Y digo, además, estaba así y ha hecho... No, no, un pedo, un pedo. Digo, joder, es que... ¿Sabes qué pasa? Que a veces se le queda ahí entre las nalgas y tiene que hacer así... No cuentes intimidades de hermanos. Hombre, por favor. Yo era el hermano... Bueno, era, soy el hermano pequeño. Entonces me hacía la típica broma de... Ven, 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 corre, corre, métete en la cama, métete. Y me metía en la cama y daba... Espera, qué frío, qué frío, tápate entero, tápate entero. Y me tapaba entero y entonces hacía... ¡POP! Porque le sonaba una... ¡POP! ¿Sabes? Como envasaba el vacío y decía... ¡Hostia, Marse! Otra vez y me decía... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto alimenta! Es para que te fueras acostumbrando a la dureza de la vida de los Iron Man y de estos... Claro, eso de la vida y me tenía que comer sus cuescos. Bueno, espera. Mira. Por si acaso también. O sea, de verdad, ¿eh? ¿Tú crees que esto es normal? Yo creo que... A ver, me he llevado a Valentí aquí para que me aconseje y yo no sé si esto va a acabar muy bien, ¿eh? No le está gustando este vídeo. Con lo cual esta noche cuando lleguemos me dirá... ¡Ven a la cama, ven a la cama! Y yo, como tonto, iré... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Tápate, qué hace frío! ¿Qué hace frío yo? Coño, que estamos en Canarias. Pero me meteré igual, diré que es una hora menos. Me taparé y de repente era POP y diré... ¡Ah, condena! Y ya estamos otra vez con los cuescos. Bueno, esto es la piscinaca... ¡Wow! Madre mía. Solo de verla da gusto ya. Pero aquí no es donde se va a nadar el Half Iron Man. Esto se va a nadar en el lago marítimo, por así decirlo, que hay aquí detrás de la santa. Pero tampoco os lo vamos a enseñar todo hoy. Así que mañana... Tres... Ah, mañana toca el... Mañana la travesía. Travesía. Travesía del río. El río. Vale, que nos vamos... 2,6 kilómetros. Exactamente. La graciosa. Pulseras de Where is the Limit para todo el mundo que nos venga a ver. Ah, 10 euros cada una. No, no, gratis, gratis. Las regalamos. No las podemos revender. Bueno, no sé. Yo creo que no. No. No sería muy bien el dinero. Vale. Mejor que hagan donaciones y nos... Vale, 100 euros. Yo estaré ahí y haré... ¡Oh, una ayudita, una ayudita! Ay, ole, dame algo. Bueno, pero no. Vamos a... Vamos a regalar. Vale. Sí. Quien esté por ahí, que pase a saludar. Quien nade bien, quien no nade, pues también nos hacemos un abrazaco y os robamos la cartera. Pues nos vemos mañana. A partir de la mañana en la travesía del río. De Lanzarote a la Graciosa, 2,6 kilómetros sin neopreno. No me vengáis con neopreno. Tengo que decir una cosa. Quiero mandarle un beso a alguien. Todos los vídeos se puede hacer esto. Un beso, Magali, que hoy presenta su libro. Y, ostras, me hace mucha ilusión que me está entrenando como una cabrona. A ti te manda un beso y a mí me manda cuescos. Mañana vamos a estar por la mañana en la travesía. Cuando se duerme también se suelta, ¿sabes? Y yo ya estaba sufriendo y digo, ¡ay, que viene con la metralleta!